¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un aceite bronceador casero. Este aceite de hecho es muy económico y muy fácil. Lo que vas a necesitar va a ser, aparte de un recipiente donde lo vas a almacenar, ocuparás aceite para bebé o aceite de almendra, o cualquier aceite que tú tengas, siempre y cuando éste sea transparente. Ahora sí, vamos a comenzar agregando el aceite. Más o menos ocuparías, más o menos serían unas, calculándole, unas 4 cucharadas a 3. Ocuparás también pigmento, ya sea de sombras o de algún rubor cafecito. En este caso yo voy a usar uno así con brillo, pero si tú lo quieres mate, adelante. Y voy a agregar un poquito de éste que tiene brillo. Éste le da un tono muy bonito a la piel. Voy a mezclar. También le voy a agregar otro más oscuro. Vamos a hacer una mezcla buena aquí. Ahora ya vamos a disolver muy bien, si es que nos queda algún grumito del polvo. Este aceite bronceador no es para que vayas al sol directamente, es nada más para agregar color. Lo puedes usar en la noche también, le da un brillo bastante bonito a la piel. Bueno, aquí ya terminamos de mezclar todo. Ahora solamente le vamos a hacer una pequeña prueba. Lo voy a usar en la parte más blanca de mi piel. Un poquito nada más. Y así lo distribuimos. Y sí, sí funciona. Me encanta cómo se ve, de hecho. Y así no me arriesgo a andarme quemando por el sol. El contraste de color pues es muy evidente y nada más uso un poquito igual. Me gusta. Queda la piel con un agradable aroma y queda con un brillito muy bonito. Gracias. Claro que si no quieres que esté tan bronceado, agrégale menos pigmento. Y en este caso sí, sí me gustó. Vamos a envasarlo. Y ya tenemos un aceite bronceador casero. Y nos vemos ahora sí, hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.